El error es el que se ha dado Por tu paz y paz Y tu luz, tu luz, tu luz 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 Y 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 tu luz Quiero despertar Vamos a cantar Para bailar Y que no salir A la vez que soy Quiero despertar Vamos a cantar Para bailar Por bailar Y que no salir Quiero despertar Uh, uh, uh 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 Oh, uh, uh Uh, uh, uh Quiero despertar Con tu partita Quiero respetar y y me dañe, no puedo hablar de una sola y a la gente que me dañe, no me dañe y me dañe, no me dañe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!